Oye, si te preguntan qué escuchas, tenlo claro, tenlo claro. Los 40 principales de Algeciras en tu 95.7. Los 40 principales. Música 7. Los 40 principales. Algeciras, 95.7. Los 40 principales. Jaén, 96.9. Los 40 principales. Linares, 94.9. Caminadía. Sevilla. Radio Lé. Radio Lé, Costa del Estrecho. 1584 de la Una Media. Radio Lé, Costa del Estrecho. Radio Lé. Radio Lé. Radio Lé, Sevilla. 101.5. Radio Lé. Radio Lé. Radio Lé. Radio Lé. Radio Lé.